I don't resign, it's gonna be alright As long as you don't leave it in time to leave I'll give you back out of your life Yeah Las mismas ojeras que en las fotos del colegio El jepeto de mi madre, pero la voz de mi viejo Mi asistente me despierta y me encuentra blisters y cadenas sobre el evangelio Ocho años en el juego, los que admiro me la dieron Me ha arruinado tres veces, pero las tres me he repuesto Necesito un enfoque nuevo para un sueño viejo Nunca me verás doblado como una peli sin preso Grabamos maracucho, buenos pedos con un colchón en el suelo Rescatando chustas de los ceniceros Pinte nos prestó su quelo, Alba curraba en el centro Coco se sacrificó y Lex y yo haciendo el rapero Con ella compartía una vita en un primero Seis roomies, dos baños, cien metros y un perro Chapel me dio cinco y pagué el disco con eso Me quedé a cero, su padre nos pagó la alquilera aquel febrero Bro, hecho Las ganancias de esa gira las partí con choco a medias, bro, qué menos Lex nos descubrió escuchando Soul ¿Por qué quitarle el alma ahora a lo que hacemos? Esto no va de sales, de plays, ni de ser bueno A Lex no le ves chalet, ni date date, porque es eso All day, everyday, MSN, a lo inception Comparte su sueño y lo hacemos el nuestro Un privilegiado no lo hubiera hecho sin ellos Tengo la bendición, podría ser socio del seco Me muevo con Dios, esta mierda fuego Pero hará dropea de agua, él es al que deberían tener miedo Estamos orgullosos, siendo ocho con los dedos Los debates de quién es mejor, si yo que vedo Los declaro muertos, gana el movimiento De las ocho pa' las ocho, ¿qué fue lo que no entendieron? Chicos, joder, esto es más grande que yo, que el otro, que el de la moto Es un movimiento, por eso me hace gracia cuando quieren hacerlo de menos a mí Mira, por ejemplo, el otro día me acosté con una piba Y fumándonos el de luego, dijo Mi ex decía que eres un fake, que te lo dieron todo hecho Le dije, ¿quién? ¿Nos conocemos? Y dijo, ¿qué va? Pero también es rapero Lo apagó y se echó mi pecho Por eso ya no presto oídos a los haters, como diría Tego Todas las fotos que posteo son sacando el dedo Imitando la del ojo morado de Héctor Ando en diseñadores punteros, compilations de noqueos Post con euros estirados por el brazo Y de caption movimiento Nos trajo lejos el amor que le tenemos A la música hecha por los negros Lo más real que escrito Entra, abre la puerta, asoma la cabeza y me chequea Por la rendija que deja, el cerrojo con cadena De pies a cabeza, levanta la ceja Media vuelta, desde entonces no sé de ella Se fue su amiga, le hizo un altar y no quiso hablar del tema Se fue su abuela y algo cambió dentro de ella Se fue su tía y la encontré llorando en la escalera Gritándome, no quiero que tú también te mueras Y esa misma cara al día que hacía las maletas Y me dijo, ¿sabes qué? Me da más pena Que ahora nos venían un montón de cosas buenas Y no vas a estar conmigo para verlas Obviamente Yuki no es el mismo desde que falleció Kike No tengo valor pa' preguntar, ¿qué va a decirme? Cambio, se va de Tenerife Sé que en algún lado su hermano le ve brillando Con los bajos, los kicks y los sintes Dudo mucho que Dios le necesitara más que él Una razón más a la lista para cuestionar mi fe Una rap Irene se casó, Cateiza va a ser mamá Papá picando los 70, abuela no se acuerda de nada Y yo me lo he perdido por estar, que buquea A veces Dios castiga dándote lo que desea Intento poner amor en todo lo que hago El 100 en todo lo que hago Adiós en todo lo que hago Lo he logrado Callas cuando rezo porque es tu rollito O es que estás trabado Toco a desconocidos y descuido a gente cercana Querer compaginarlas es como correr con una vela Intentando no apagarla Ya sabes cómo acaba Me muevo en silencio, me muevo con los míos Me muevo por amor, creo que me muevo ya por vicio Me muevo con un plan, no muevo, no trafico Me muevo mucho, mucho, nunca ando en el mismo sitio Tu mierda no me mueve Y te muevo la mierda como te muevas O me muevas los fajos de sitio Mis dedos se mueven solos, no los muevo yo ahora mismo Me muevo con Dios, Dios se mueve conmigo Carlito, soy yo mamá Mira, que hace una semana que no sabemos de ti No sé ni por dónde anda, ni por dónde vive No sé, estás bien Todo Es que no paras, mano Me vas a tener que pasar la agenda Parece un tiburón Que no paras Porque es que si no se muere Bueno, pues ya creo que deberías llamar a la abuela Charo Porque ella a veces se acuerda de ti Y me pregunta, pero nada Los dos minutos se olvida y me vuelve a preguntar Mándale aunque sea un audio ahí Dile que está bien Y le dices dónde estás Bueno, Carlos, un besito Que te vaya todo bien Y llama de vez en cuando Que tienes padre y madre Bueno, adiós guapo ¡Gracias! ¡Gracias! Wow, Dios primero Isolator, control de crucero Wow, arrogante Como seguir disculpas con un pero Tus peros no pagan mis multas Tu vibra no me disgusta Pero te veo y solo pienso Wow, esto es lo que cero pusilación Hijo puta En primera Sin mil revoluciones Y en primera Sobrio en el sistema Estos de corazón Ustedes solo frontean Me ven y no me creen Creen que hay engañifa Que escondo malicia Créeme, también tengo shock De que alguien sea tan real Y honesto en las entrevistas Na que esconder Las chicas se sonrojan Tengo muchos fines Ahora vuelvo en el 1A Pero con el hambre de cuando volaba en el 32B Estrés Amo el estrés Es el culpable de esta pila papel En el club con la gang Le vamos a caer un bocón Diciendo una bebé Oye el tono de mi voz Loco, no estoy jugando No me tomo una garantizada Fumo por la calle Camino como un cowboy Soy un filpado Yeah Plata rápida Gano Quicksilver Bendito como el día de easter Bay, quiere saber mi skin care Bebe agua, no seas hater Ya es bille Yeah Dios primero Isolator contra el de crucero Arrogante como seguir disculpas con un pero Tus perros no pagan mis multas Tu vibra no me disgusta Pero te debo y solo pienso Wow Esto es lo que cero Pusila sin hijoputa Light it up Recuerda En la vida Hay que joderse por lo de uno Contar con los que están Que se mamen un bicho Lo que va a ayudar Pongan pero Yeah Yeah Solo pienso en win-win More money More championship rings Let's go Callen pa' de millones Pa' de cuentas bancarias Sonando PR también Por islas canarias Yeah My G No tiene precio to' lo que viví Con Dios del primero piloto automático Gracias a su gracia seguimos aquí Ey Los pego de frente Y digo en mi mente Y a los puñetas ¿Qué pasó aquí? Esta gente son fecas Enredo aparentan Y los que son unos guanabies They talk too much Me muevo en silencio Los pies en la tierra Desde el comienzo En pocos confío Yo vivo en suspenso Y si me falla Puede que alguien te la vacíe En la combi de Kenzo Un feeling en cada mano Cuando me pongo tenso Y pensar que yo voy a Scracharme en un tema Cabrón Tú estás scalable en menso Oculto esos miles Pero los míos Son más que en el censo Sigo en ascenso Y pa' joder con nosotros Hijueputa Yo que tú lo pienso Nico Me quedo G.G.P. Dios primero Prof&r Arrogante Como seguir disculpas con un perro Tus perros no pagas mis multas Tu vibra No a mi disgusto Pero te veo Y solo pienso Wow Está lo que cero Tu se la hace un hijo puta De las ocho pa las ocho Body game Canarias Cruci 922 928 928 928 1028 1028 1028 1028 1128 1128 1428 1528 1529